Hoy día es un día muy especial, estamos acá, a mi espalda está el socavón de la laguna, de lo que fue la laguna Itahuatahua, está lleno de agua, lo cual es un tesoro para la agricultura de nuestra comuna. Pero el motivo de esta declaración, de esta entrevista, es que hoy día hay una expedición científica, una excavación en donde están encontrando cada vez más vestigios arqueológicos. Vimos que hay vértebras de gonfoterios y que están en el proceso de excavación, me explicaba el arqueólogo, de unos 12.000 años. Por lo tanto, la base que tiene la historia de la laguna Itahuatahua en su arqueología es muy importante porque nos permite proyectar cada vez con más fuerza un desarrollo científico, cultural y social de nuestra comuna en base a lo que fue la laguna Itahuatahua. Hoy día, como municipio, responsablemente tuvimos la contratación de Erwin González, un doctor en paleontología, la agrupación de Añuca, que se encuentra trabajando permanentemente, que partió como un museo escolar y que esperamos que llegue a ser algo mucho mayor. Lo que se confirma en esta excavación es la presencia humana temprana en el lago de Itahuatahua y una ocupación temprana desde los 6.000 a los 13.000 años de antigüedad. Estos hallazgos lo que colaboran es armar un poco el puzzle de cómo eran las costumbres o los modos de vida de estos primeros habitantes en Chile. Todavía no se tiene mucha claridad. Lo que sí se tiene claridad es que eran cazadores-recolectores, pero probablemente tenían otras facetas más sofisticadas, que eran quizás parecidas a las que tenían otros pueblos alfareros o pueblos más recientes. Pero lo que nos indica estos resultados es que probablemente había una escena de caza de estos grandes grupos de animales, pero también se han encontrado muchas faunas menores, por ejemplo, ranas, aves, roedores, también moluscos comestibles, y eso también tiene mucha implicancia porque no solamente se alimentaban de esta gran megafauna, sino que también se alimentaban de otros animales, los cuales constituían una gran parte de su dieta. La laguna o lago Tahuatahua es muy importante a nivel de América del Sur porque reúne las condiciones sedimentológicas para ser estudiada, porque es una cuenca sedimentaria que está rodeada por cerros del Mesozoico de alrededor de 150 millones de años, y todo ese sedimento que se formó, se acumuló en esta cuenca, permite acumular toda la vida desde miles de años. Entonces, toda esa vida que se acumuló es una información valiosa para América del Sur porque pocos lugares en el continente tienen esta riqueza, debido por el azar, digamos entre comillas, el azar geológico que permitió que la laguna se convierta en un eco-refugio para la vida en general y particularmente para los primeros humanos que vivieron en la región de O'Higgins. Bueno, lo importante aquí es que nosotros también desde el Consejo Regional estamos trabajando en este tema, ya hemos sostenido una reunión con Erwin González, que es el paleontólogo a cargo de este proyecto, y tuvimos una comisión con ellos de cultura y esperamos poner los recursos por cuatro años para que se sigan haciendo investigación, porque si no hay investigación no hay patrimonio, no hay valor, así que ahí estamos desde el Consejo Regional poniendo todo nuestro esfuerzo y yo espero que el próximo año tengamos los primeros recursos para poder poner para una nueva investigación. Hoy día tenemos algo mucho más sistemático que esperamos que cada vez tenga más fuerza desde lo institucional, tanto municipal como regional y nacional, de tal manera de hacer un eje de desarrollo fundamental para nuestra comuna y nuestra región. Así que contento hoy día y por supuesto de mostrarles las imágenes de lo que es el socavón de la laguna de Tahuataua. San Vicente crece.